Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto no puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto no puedes oír. Queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos todos a esta celebración eucarística en este día sábado, día que la iglesia nos invita a hacer memoria de la Santísima Virgen María Reina. Hoy oramos por una intención muy especial, vamos a darle gracias a Dios por la vida de Paula Andrea Arbeláez Urrea en su cumpleaños, intención de la familia Arbeláez Urrea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor fuente de amor, de misericordia y de vida plena esté con ustedes. Y al iniciar esta celebración, como hoy nos dirá la palabra, le pedimos al Señor entrar en su amor, en su misericordia, en su luz, poder descubrir allí la maravilla que significa la vida, la experiencia de felicidad a la que nos llama. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que constituiste madre y reina a la madre de tu Hijo, concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el ángel me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Kebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oía a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía, Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre, en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo nos unimos diciendo, La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Al fin nos encontramos, aleluya, ante tus puertas Jerusalén, Jerusalén. Ciudad grande y hermosa, construida sobre roca, aleluya. Todos los pueblos marcharán hacia ti. Cuando me alegré, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios. Al fin nos encontramos, aleluya, ante tus puertas Jerusalén. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lian fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al celebrar esta Eucaristía y hoy, Paula Andrea, ofreciéndola por ti, celebramos con esta palabra del Señor todo lo que significa esta experiencia de fe que indica siempre un modo de vivir y un modo de actuar. Y un modo de vivir y un modo de actuar que van colmando la vida de felicidad. Y una experiencia de felicidad que a su vez va irradiando bendición y bien por donde vamos pasando. Evidentemente entendí esta experiencia de felicidad como colmar de plenitud el corazón más allá simplemente de una bella emoción, de un buen sentimiento, sino leyendo la vida con mirada divina y descubriendo el acontecer de Dios en lo que vamos encontrando. Finalmente, como decía el profeta Ezequiel, nosotros vivimos para la gloria de Dios. Es decir, vivimos para contemplar lo que nos trasciende, lo que nos lleva más allá de nosotros mismos, lo que nos lleva a reconocernos portadores de experiencias de divinidad. Cuando los seres humanos comprendemos esto, entonces, les decía, vamos haciendo caminos de felicidad entendida como el bien que yo voy descubriendo que estoy llamado a ser, la experiencia de bendición que sé que me habita y entonces la necesidad de ir convirtiendo esta historia, mi cotidianidad, la realidad de los seres humanos que están a mi alrededor, de ir convirtiendo todo ello en el espacio donde Dios acontece. Por eso, hoy este Evangelio, Paula Andrea nos invita a caer en la cuenta de lo que significa celebrar la vida, identificarnos con el modo de pensar, de sentir y sobre todo de actuar de Jesús. Donde la palabra y la vida se van encontrando, donde el sentimiento que vamos llevando en el corazón y la historia que vamos viviendo se van encontrando, donde cada uno de nosotros va cediendo el protagonismo y comprendiendo que el bien propio y personal pasa por el bien común. Que en la medida en que nosotros vamos descubriendo que saliendo de nosotros mismos y entregando lo mejor de cada uno, construimos felicidad en esa misma manera, ese bien se retribuye sobre la existencia de cada uno. Y entonces, ello ya nos invita a vivir con pasión, con ilusión, con esperanza, con anhelo de infinito, a vivir los presentes con una infinita alegría, porque aquí es donde Dios acontece, a mirar el pasado con una infinita paciencia y una infinita misericordia, y a descubrir el futuro como un sinnúmero de oportunidades. Por eso, hoy cuando nosotros también celebramos a María Reina, ¿qué celebramos? Celebramos algún evento especial o algunos eventos especiales en su corazón, no, celebramos simplemente que dejó a Dios ser Dios en su vida, y entonces su vida humana se convirtió en transparencia del toque divino, y esa expresión de ese toque divino hizo que su vida se convirtiera en un canto de alabanza. Y esto, Paula Andrea, es lo que también te invito, a pedirle al Señor hoy como gracia, que tu vida sea un canto de alabanza, que tu vida sea siempre el sueño de Dios en ti, que tu vida sea el amor en ejercicio que dice San Juan de la Cruz, hecho experiencia de vida en tu corazón, que tu vida sea simplemente la ilusión, con el anhelo, la capacidad de colmar de plenitud tu existencia para a través de ti, que tu mirada, que tus manos, que tus gestos, que tus sentimientos también colmen de plenitud la vida de quien va alrededor. Cuando nosotros descubrimos esto, entonces como San Pablo comprendemos que todo sirve para el bien de aquellos que aman a Dios, que nada en la vida pasa sin dejarnos una enseñanza, que de todo podemos aprender y que con todo estamos llamados a caminar. Que hoy el Señor te colme de su bendición, de su gracia, que te regalen otra cosa que el don de su espíritu, y que a partir de él puedas leer tu existencia como un milagro, como la posibilidad de lo que algún teólogo nos invitaba un día, la posibilidad infinita de contar nuestros propios milagros, de ver cómo Dios acontece en nosotros, y de hacer que la historia de cada uno sea un evangelio escrito, con letras de vida. Amén. Y hoy, Paula Andrea, en este altar, con este pan, con este vino, vamos a ofrecer tu vida, entregar al Señor los deseos de tu corazón, a pedirle que hoy colme de plenitud tu existencia. Una espliga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, compartimos la misma comunión, y la vida. Somos tipo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que te quedan cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Sigamos orando, hermanos, para que esta ofrenda de todos nosotros, hoy agradeciendo la vida de Paula Andrea, sea también agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, estas ofrendas en la conmemoración de la Santísima Virgen María, y te suplicamos que nos socorra la humanidad de quien en la cruz se ofreció a mismo como sacrificio inmaculado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es deber y salvación nuestra. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y nos das tu espíritu para que seamos artífices de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, Padre, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Fuente de toda santidad. Por eso hoy te suplicamos que bendigas y santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracia, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Igualmente después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, te dio gracias con la plegaria y lo entregó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor amado, al celebrar en este día la vida de Paula Andrea, en su existencia, en el milagro de su vida, colocamos también la vida de cada uno de nosotros, te pedimos que hoy nos ayudes a descubrir que nuestro destino eres tú, que la vida va tocada por experiencias de cielo, que el amor, Señor, y la ilusión que encienden el corazón son las que le dan dinamismo a nuestro caminar. Que hoy a ella y a cada uno de nosotros, tu espíritu nos unja, nos colme de su luz, de su gracia, de su paz y de su ternura, para ir construyendo todos los días nuestra existencia según tu querer, según tu voluntad. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, reunidos en este día, celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de bendición y te agradecemos porque nuevamente nos reúnes en tu presencia. Humildemente te suplicamos que el Santo Espíritu nos regale el don de la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. A ti, Señor, entregamos tu iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y tantas personas de buen corazón que en ellas sirven a tu pueblo. Bendice en este día a tu hija, Paula Andrea Arbeláez Urrea, quien celebra el don de la vida y cólmala de la presencia, de la gracia, de la luz, de la ternura de tu espíritu. En tus manos también encomendamos a nuestros familiares que hoy descansan en tu misericordia y cuya fe solo tú conociste. Ten misericordia de cada uno de nosotros reunidos en ti y con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos, que con ellos también nosotros un día merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paula Andrea, porque hoy Dios Padre te invita a entrar en su corazón, a descansar en Él, a recobrar allí el aliento, a encontrar allí también la ilusión, por eso llenos de gratitud por tu vida. Hoy nos unimos todos y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y danos en este día tu paz, tu amor, tu misericordia, para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor amado que hoy nos dices, que nos amas, que nos bendices, que cuidas de nosotros, que tu paz nos dejas y que tu paz nos das, confiados en esa promesa de bendición, suplicamos en este día los dones de la paz y de la unidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Pablo Andrea, querida familia, en el Señor reciban todos un fraterno saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, donos la paz. Pablo Andrea, este es Cristo el Señor resucitado, que nos invita a descansar en Él, a vivir en Él, a encontrar en Él nuestra plenitud y nuestra felicidad. Por eso dichosos cada uno de nosotros, invitados hoy nuevamente a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te quiero dar gracias Señor, por tu bondad y tu amor, gracias porque nací libre, por el aire y por el sol. Te quiero dar gracias Señor, por todos los seres del mundo, gracias por los que me aman, gracias por los que amo yo. Gracias también por el llanto y por el don del perdón, gracias por todos los niños, por las madres y su amor, gracias por la fortaleza para aplacar el dolor. Por todo eso yo quiero agradecerte Señor, porque gracias a todo ello, cada día soy mejor. gracias te doy Señor, gracias te doy Señor. gracias te doy Señor. y en la hora de nuestra muerte, amén. Con el Padre Jorge Iván vamos a agradecer el don de tu existencia, vamos a cantarle a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!